Así que contento porque, como te dije, me estoy sintiendo cómodo, gracias a mis compañeros también, que hay un grupo excelente y buen pie, como te dijimos. Esperando el inicio del torneo frente a gimnasia, pensando en que va a servir siendo la misma BN, tanto que se habló que va a haber una reestructuración del fútbol, aparentemente no va a ser así, ¿qué pensas al respecto? Sí, como te dije antes, por ahí nosotros los jugadores de ascenso se adapta a todo tipo de torneos, yo pienso que la complicación ya no tenemos por ahí los jugadores de primera. O sea, nosotros seguimos con el hambre siempre y yo pienso que los jugadores que estamos acá y lo que se quedan y lo que venimos, venimos con el hambre de tratar de lograr algo importante, como yo sé, el ascenso para que el Atlético esté más arriba, ¿no? ¿Qué pensás vos de federalizar lo que es el fútbol, tratar de dar la posibilidad a los equipos del interior? Porque hay muchos equipos, como vos lo ves, que con muchos convocatorios en el interior. Sí, la verdad que se vio y sabemos que Tucumán es una plaza más que interesante en el país, en el torneo, por la gente que acompaña, así que es una ciudad, una provincia muy futbolera, así que falá de fiel que se pueda lograr cosas importantes. ¿Qué es lo que estás viendo acerca de este equipo? ¿Cómo ves el funcionamiento? ¿Cómo pensás que va a andar el torneo? No, yo pienso que bien, porque como dije antes también, hay un buen grupo, eso es la base y como te dije, estamos realizando la manera que hacía el técnico, así que conociendo más que nada entre nosotros también. Bueno, muchas gracias.